...para cambiar ese rostro de Jocotepec. Gracias. Se ve ese ánimo de triunfo. Se ve que queremos cambiar las cosas. Y aquí estamos con ese calor. Yo sé que nuestro próximo presidente de la República será Peña Nieto. Este 3 de mayo estuvimos con él y refrendó ese compromiso aquí con los Jocotepenses. Y es por eso que aquí está nuestro candidato al Estado de México y va a refrendar esos compromisos aquí con todos ustedes. Gracias. Este primero de julio iremos a votar con los candidatos de la Alianza Priverde y Ecologista de México. Es importante la unión que hagamos. Estos seis años ya no deben de transcurrir. Necesitamos tranquilidad. Necesitamos que vayamos a las urnas. Ya lo dijo nuestro candidato. En Guadalajara cambió el rostro a las unidades deportivas. Le cambió el rostro a nuestros jóvenes. Lo sacó de los vicios. Y por eso es el número uno en las encuestas. Porque este primero de julio será nuestro próximo gobernador. Gracias, gracias a todos que el día de hoy nos acompañan en una plaza llena aquí en Jocotepec. Qué orgullo y qué alegría tenerlos aquí presentes. El día de hoy venimos con ustedes. Gracias, gracias por su apoyo. Vengo con ustedes para verlos de frente, para hacer compromisos. Yo sé que muchos de ustedes están cansados, están hartos de escuchar promesas y día a día vivir con más inseguridad. Estamos cansados de ver cómo crece la violencia. De ver cómo se nos está yendo de las manos nuestro municipio. Cómo tenemos miedo a que a nuestros hijos les pase algo. Que se pierdan en las drogas o en la delincuencia porque no hay oportunidades y apoyos. Cómo ha crecido la pobreza. Cada vez trabajamos más y ganamos menos. Cada vez hay menos oportunidades. Hoy la riqueza se concentra solo en unas cuantas manos. Son pocos los ricos y cada vez más los pobres. Cada vez hay más necesidades. Y esa forma de gobernar no puede seguir así. Y no lo vamos a permitir que sigan así las cosas. Necesitamos de gobernantes honestos. Necesitamos de gobiernos cercanos. Que atiendan y entiendan cuál es nuestra realidad. Que trabajemos donde están los problemas. Y no desde la comodidad de las oficinas. No podemos seguir aceptando a gobiernos con un pueblo con tantas necesidades. No puedo aceptar que el campo esté en el abandón. No puedo aceptar que ahora muchas mujeres que tienen que salir a trabajar no tienen dónde dejar a sus hijos. Por eso ha llegado la hora de Jalisco, la vida de Jototepec, donde regresen gobernantes o gestos que quieran trabajar por su pueblo y por su gente. Queremos gobernantes que lleguen a servir a su pueblo y nunca más a servirse de su pueblo. Y por eso estoy aquí, frente a todos y a todos ustedes. Vengo a decirles que llegó la hora de trabajar y dar resultados. Que llegó la hora de gobiernos que se la jueguen con las mujeres de Jalisco. Y quiero decirles a Juan Mochea que sé que serán su próximo presidente municipal. Que va a tener todo el apoyo. Porque vamos a invertir en más guarderías, estancias y partiles. Que la mujer salga a trabajar con la seguridad de sus hijos. Están bien cuidadosos. Pero además, vamos a apoyar a la mujer. A la mujer que quiera capacitarse. La mujer que quede sola y no tenga ningún apoyo. Va a tener un apoyo económico mientras encuentre un empleo. Para la mujer que salga al campo, se ve tan frío. Y la que no desde su casa va a poder trabajar. Porque la vamos a enseñar. Le vamos a dar las herramientas. Y desde ahí va a poder producir uniformes. Que después se los va a comprar el gobierno. Para que tengan un empleo. Y si no, también necesito esto. Y cuidando de ellos, de ellos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! Los dirigidos son los que simpatizan el partido de la República. Serán distribuidas las instituciones a las que el presidente lo necesita. ¡Aquí! ¡Aquí! Esa es nuestra gran humanidad. Es el tiempo de la humanidad. Es el tiempo. ¡Aquí! 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 Estáored inocindible. ¡Le abrimos las puertas a nuestro candidato, Aristóteles Sandoval! Le abrimos el corazón de nuestros habitantes Jorge, aquí está el corazón y vamos contigo a Casa Jalisco Amigas y amigos, este primero de julio todos los jocotepenses tenemos que cambiar la historia estos seis años de gobierno, no queremos más de lo mismo queremos una mayor seguridad Jorge, cuando usted es en el gobierno, apóyanos para cambiar ese rostro de jocotepé se ve ese ánimo de triunfo, se ve que queremos cambiar las cosas estamos cansados de ver como crece la violencia de ver como se nos está yendo de las manos nuestro municipio como tenemos miedo a que a nuestros hijos les pase algo que se pierdan en las drogas o en la delincuencia porque no hay oportunidades y apoyos como ha crecido la pobreza y esa forma de gobernar no puede seguir así y no lo vamos a permitir que sigan así las cosas necesitamos de gobernantes honestos necesitamos de gobiernos cercanos que atiendan y entiendan cuál es nuestra realidad que trabajemos donde están los problemas y no desde la comodidad de las oficinas no podemos seguir aceptando a gobiernos con lujos que llegó la hora de trabajar y dar resultados que llegó la hora de gobiernos que se la jueguen con las mujeres de Jalisco y quiero decirle a Juan Ochea que sé que será su próximo presidente municipal que va a tener todo el apoyo porque vamos a invertir en más guarderías e instancias infantiles que la mujer salga a trabajar con la seguridad que sus hijos estarán bien cuidados pero además vamos a apoyar a la mujer a la mujer que quiera capacitarse la mujer que quede sola y no tenga ningún apoyo va a tener un apoyo económico mientras encuentre un empleo la mujer que salga al campo se ve tranquila y la que no desde su casa va a poder trabajar porque la vamos a enseñar le vamos a dar las herramientas y desde ahí va a poder producir uniformes que después se los va a comprar el gobierno para que tengan un ingreso y sigan defendiendo a sus hijos para que jamás se vuelvan a aliviar con el crimen organizado llegó la hora llegó el momento necesitamos apoyar a nuestro pueblo nuestro pueblo tiene hambre, tiene necesidad necesitamos transparentar el dinero del pueblo y aquel político, aquel funcionario que se atreva a utilizar mal el dinero del pueblo y cometa un acto de corrupción sea quien sea sin miramientos lo voy a meter a la cárcel para demostrar que con el dinero del pueblo se enfrenta vengo a decirles que necesitamos su apoyo para quien estoy seguro será el próximo presidente de México necesitamos su apoyo para Enrique Peña Nieto porque Enrique Peña Nieto se está comprometiendo a cosas muy concretas uno hay que entender que el origen de la inseguridad está en la falta de oportunidades tocan puertas y no se les abre quieren trabajar y no hay empleo quieren estudiar y no pueden estudiar quieren terminar una carrera y no tienen una beca ¿a dónde mandamos esos jóvenes? pues de aquí en adelante esos jóvenes que quieran estudiar el próximo sexenio va a poder estudiar y terminar una carrera porque lo vamos a becar hay que invertir más en las personas que en las cosas hay que darles herramientas capacitarlos para que encuentren un mejor empleo para que se eduquen para que se preparen por eso también quiero decir que se queden en el municipio para que ustedes puedan tener garantías con insumos con apoyos hasta la comercialización del producto para tener un campo productivo que tenga crecimiento donde nuestros hijos puedan seguir trabajando la tierra que con tanto orgullo han trabajado sus padres gracias por su apoyo les decimos que lo que significa ir a votar el próximo primero de julio no es ir a cambiar de colores es ir a cambiar la forma de actitud de pensar y de servirle a nuestro pueblo es ir a demostrar que llegó la hora de un gobierno que atiende y entiende a su gente de gobernantes que regresen a caminar los municipios por ello me verán como gobernador con su apoyo caminando el municipio de Jocotepec al lado de Juan revisando que lo que dije se esté cumpliendo gracias Angélica gracias a Chuy Palos después de nueve años no hemos ganado Jocotepec pero miren ustedes ahora la gran fuerza que se concentra hace tiempo fue alcalde de Jocotepec ahora con su apoyo Juan será alcalde de Jocotepec y van a tener todo el respaldo del presidente de México que estoy seguro con su apoyo será Enrique Peña Nieto Arturo Zamora y Jesús Casillas sus senadores y si se acuerdan de su amigo Aristóteles Sandoval se le den un favor de gracias de Jocotepec ¡A 好ibor de Jocotepec rondo Sandoval ... ... Gracias por ver el video.